saludos cordiales saluditos como lo prometido deuda aquí estamos llegando a Cuyultitán y este día es el festival del maíz y todo se va a poner muy bonito habrá desfiles y para terminar la coronación de la reina que le parece señorita de que? Hola saludos bien contenta de andar conociendo este lugar hasta el nombre cuesta pronunciar Cuyultitán es fácil mire yo le dije al señor del bus voy a Cuyultitán me dijo a Cuyulo me dijo sí a Cuyulo vean bienvenidos a Cuyultitán un pueblecito muy bonito esto es de la alcaldía municipal este bonito mural y por ahí están anunciando el festival del maíz ya vamos a ver de qué se trata ya son 23 años pero en el caso nuestro es la primera vez que asistimos a este festival pues ni sabía que se celebraba en este lugar ahora sí le vamos a dar el recorrido completito vamos a ver en porque señorita becky así a mí también tiene razón no teníamos la dicha de tener agua potable en nuestras casas sí claro así tocaba hacer la gran fila así es que somos afortunados y dichosos hay transporte colectivo pero a nosotros nos gusta hacer ejercicio ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? corteo ay no gracias otro día será uy cuidado a la niña cuidado a la niña cuidado a la niña buenas buenas bueno y como dijeron que acá la gente era muy amable ya nos dimos cuenta que sí muy amable nos van saludando ¿verdad señorita de aquí? así es vean bastante comercio y a la vez el cultivo del maíz oigan ya comenzaron estamos escuchando la banda de paz ya dieron inicio como que son bastante puntuales han pasado escasitos minutitos y nosotros estamos por llegar al lugar del evento ahí está el caballo ¿ya se ha subido a caballo señorita de unis? sí ¿en serio? yo también ah que bien y por acá ustedes ya conocen nos alcanzó un microbus pero estamos llegando la verdad es que está bastante cerca el lugar no nos podemos quejar no se camina mucho que digamos vean la ruta A1 que va hasta San Salvador y estas bonitas rosas que ya las conocen ya se las he mostrado en alguna ocasión pero igual siempre son signas de admiración por ahí han hecho una pausa menos mal creo que estaban nada más ensayando por ahí están reunidos todos y ahora una vista desde este ángulo y al parecer venimos justo a tiempo y aquí está la carroza vean muy bonita bonito bonito bueno aquí vamos a iniciar ya como están diciendo 23 lagos y hermosos años 23 años ya vean que bonita decoración bienvenidos una vez más esta es la parroquia continental que te da la bienvenida a este llamado ay que linda la mínima para que disfruten para que te presentan esta linda mañana que bonita yo de todo gusto agradeciendo a todos los cólogos nos volvemos para que junto por aquí estamos reunidos agua loca de maíz un dólar no gracias tamalito de elote 4.1 dólar buena le regala un dólar de tamalito por favor si que tal ha estado la venta bien gracias a dios verdad ajá señorita Becky se le antojan unos ricos tamalitos ya lo va a terminar primero dios muchísimas gracias del salvador un saludo para todos nuestros amigos que están viendo este programa gracias todos tienen fuerte sacrificio a beneficio de nuestra parroquia Santa Catalina de Alejandria de Cuyucitán ah que bueno todas las comunidades nos unimos todo el pueblo entero para llevar a cabo este festival donde se producen el maíz derivados del maíz todos los productos así es que disfrutar y comer algo típico si claro es muy rico muchas gracias gracias el hotel locos vienen de todo bueno camisas del festival del maíz por ahí ya compramos uno muy bien aquí vienen llegando las bandas pepas también las bronteras exteriores del congreso bienvenidos y bienvenidos están llegando todos caballitos y señoritos de la banda bienvenidos nos dicen que ya tenemos a la venta pues diversidad de comidas típicas derivadas del maíz eso es por eso ya ven mi amigo también entonces bienvenidas a los que ya están colaborando es decir están degustando pues que rico que envidia que sabroso eso es para ustedes nuestra admiración te respeto porque ya nos están colaborando una vez más una vez más en el nombre de todos los habitantes de Cunditán bienvenidos y bienvenidas aquellas personas que nos visitan de nuestro querido Cunditán y otras que vienen de afuera de nuestro Cunditán esto está con un calor bíblico con un calor humano con un calor delicioso y esto es para ustedes nuestra bienvenida especial calurosa y que parece si la banda nos regala una cancioncita de bienvenida a la persona que ya están aquí que me parece estamos listos cuando tú digas a ver